Fueron varios los caballos, los que montó Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso como el grano y el haz de oro Música Caballos de Pancho Villa que siempre fueron famosos Más famoso el general en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos quisieron matarlo, nunca lo hallaron dormido Música Música